Los protectores solares Heliocare, de industria farmacéutica Cantabria. Heliocare, vida al sol. Así es señores, hemos llegado al momento de hablar de cuidado de la piel. Vamos a estar hablando acerca de la fotoprotección en general. Vamos a conversar con la doctora Francia Altamirano, quien es dermatóloga. Ella nos acompaña para hablar de este tema fundamental. Yo siempre hago la mención de que aquí en Nicaragua, lamentablemente, estamos expuestos todo el tiempo al sol. Incluso ahorita mismo estamos expuestos a las luces que tenemos dentro del estudio. Igualmente tenemos que protegernos. Ahora, cuando hablamos de fotoprotección solar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, buenos días Frida, buenos días televidentes. Al referirnos a fotoprotección debemos también referirnos a las palabras de fotoprevenir y fotoeducar. Porque el paciente también hay que fotoeducarlo. Antes uno no tenía la costumbre del uso del protector solar más allá que cuando íbamos al mar, ¿verdad? Es cierto, venía a Semana Santa, todo el mundo a comprar el protector. Así es. O aquel protector ahí quedaba guardado, a lo mejor ya estaba vencido y hasta aquí íbamos al mar, entonces sacamos el protector solar. Pero, por ejemplo, hoy en día hay que, como vos estás mencionando, quienes trabajan en estos medios, las lámparas tienen un efecto sobre nuestra piel. El médico que trabaja en quirófano, las lámparas de quirófano, el odontólogo. Entonces, la fotoprotección debe ser de todos los días y costumbre, ¿verdad? Además que hay que recalcar que hay que reaplicarlo. El fotoprotector tiene una vida media más o menos de tres horas. Entonces, la reaplicación del protector solar es muy importante. Por supuesto. Ahora, una de las cosas que pasa, que lamentablemente tenemos la costumbre aquí, que cuando compramos algo no leemos ni indicaciones, no leemos lo que trae. Simplemente, en el caso de los protectores solares, vamos al súper, vamos a la venta, un protector solar, pero no nos ponemos a pensar en qué es lo que trae ese protector solar. Porque hay diferentes ingredientes y también lo que tiene que ver con el tema de qué me queda mejor a mí, según mi tono de piel, qué tanto me puede cubrir este protector solar. Y sí me gustaría que hablar un poquito de esto. Correcto, Frida. Entonces, mirad, los protectores solares son sustancias químicas que tienen la función, por ejemplo, ya sea de absorber la radiación ultravioleta o hacer un efecto de reflexión. Entonces, esto ayuda también a proteger las estructuras de la piel contra el daño oxidativo, que es el fotoenvejecimiento, y también a prevenir los cánceres de piel. Tienen también lo que, por ejemplo, el protector solar dice FPS siempre. FPS 30, FPS 50. Exacto, la numeración que no entendemos. FPS 90, FPS 100. Entonces, ¿qué es el FPS? Es factor de protección. ¿Qué quiere decir el factor de protección? Quiere decir la cantidad de veces que el protector solar va a evitar que nuestra piel se ponga roja, que llegue a una quemadura. Entonces, 30 veces, 50 veces, 90 veces. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué hay con la numeración? 30, será que el 60 me cubre más, el 100 es superprotección. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ya que un protector solar sea arriba de 30, es lo recomendable. Ah, perfecto. Ok, arriba de 30. Otra cosa es, por ejemplo, si las pieles están en tratamiento dermatológico, de láser, tratamiento de pili, si son pieles sensibles, también tiene que ver la protección solar, ya puede ser 50, 90. Otra cosa es la cosmética. Hay protectores solares que hoy en día son cremas, son gel, son gel crema. Eso tiene que ver también con el tipo de piel. Si es una piel también acnéica o tendemos a ser una piel más oleosa, entonces, un fotoprotector que sea adecuado, que se absorba rápido y no nos deje aquella sensación de grasa o que nos deja muy blanco. Sí, porque mucha gente, hoy casualmente, mi mamá me estaba diciendo, me encanta este protector porque me absorbe rápidamente la piel. No es que ando ahí porque ella se tiene que maquillar también, entonces primero se lo aplica rápido, luego se pone el maquillaje. Y digo, ah, bueno, pues sí, si ya lo hice, déjese por algo. Así es. Y también tenemos opciones de protectores solares con color hoy en día que, por ejemplo, para aquellas pacientes que dicen, doctora, a mí me gusta maquillarme, o sea, es preferiblemente entonces un protector solar que me cura o que tiene mancha, entonces se usa protectores solares que tengan con color. Ah, perfecto. Es una especie de base. Así es, una especie de base. Y para reaplicarles es mucho más fácil también porque se limpian y vuelven a reaplicar el protector solar con color y ya se sienten que andan un poco cubiertas y como maquilladas. Me encanta eso. Es una buena opción. Es el que voy a buscar yo de ahora en adelante. Ahora, doctora, muchas veces pensamos de que únicamente lo que está expuesto al sol es lo que dejamos libre, es decir, por ejemplo, ahorita ando libre los brazos, un poco los hombros y mi rostro. Pero también resulta, esto lo aprendí hace muy poco tiempo, que también nuestra piel que está debajo de la ropa sufre por causa del sol, es decir, recibe, quizás no la misma, pero recibe igual cantidad que el sol. Así es. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con esas zonas que no cubren el protector solar? No, no, vamos a echar protector solar en el pelo, pues. Ok. Entonces, también tenemos opciones de fotoprotección oral. Además de la fotoprotección tópica, tenemos la fotoprotección oral. Con esto vengo a explicar también lo que es las radiaciones ultravioletas, porque lo principal es proteger la piel del daño oxidativo, que es el fotoenvejecimiento, y el cáncer de piel. Entonces, las radiaciones ultravioletas tenemos, si se fijan en los protectores solares, dice protección de alto espectro, UVB, UVA. ¿Qué quiere decir radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B? Que el sol tiene tres tipos de radiaciones. La radiación ultravioleta C, que es una onda corta que no penetra la atmósfera, o sea, no llega a nuestra piel. La radiación ultravioleta A y B sí llega a nuestra piel. Entonces, esto sí produce daños, por ejemplo, a nivel de colágeno, de elastina, que es lo que produce el tejido de sustentación de nuestra piel, que nos mantiene joven. Y la radiación ultravioleta B produce efectos sobre, a nivel superficial de la piel, que son desórdenes pigmentares, piel, las quemaduras solares y todo esto. Entonces, eso tiene un efecto de la protección solar. Ahora, ¿qué quiere decir la protección oral? Si tomamos el protector solar, estamos totalmente cubiertos. Tenemos que usar también la protección tópica. Entonces, la protección oral está indicada también para aquellas personas que tienen reacciones alérgicas con el sol. Hay muchas enfermedades como la reacción polimorfa a la luz, las personas que sufren de vitíligo. Entonces, se recomienda también la fotoprotección oral, que es a base hecha de productos naturales y protege nuestras células desde el interior. Eso quería preguntarle, ¿cómo funciona? Porque muchas veces uno dice, bueno, pero es que es la piel, como algo que voy a tomar me va a cubrir la piel. Ok, entonces, eso mismo. Esto es a base de productos naturales, de antioxidantes que ayudan a proteger nuestras células de la piel contra el daño oxidativo y de esta manera estar mejor protegido desde el interior. Perfecto, muy importante. Ahora, doctora, ¿cada cuánto tiempo es importante reaplicarnos el bloqueador solar, el protector solar? Ok, el protector solar, como te explicaba antes, tiene una vida media de más o menos dos, tres horas. Perfecto, doctora. ¿Algunas recomendaciones ya para finalizar? Ok, como te dije al inicio, hay que fotoeducar a nuestros pacientes. La fotoprotección no es únicamente prevenir el fotoenvejecimiento, sino que también prevenir la aparición de los cánceres de piel. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y danos todos estos tips, esto de la protección solar, definitivamente, un tema para nunca acabar. Gracias. Y muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya venimos con mucho más acá en la revista de Sol a Sol. Este segmento fue presentado por...